El siguiente proyecto es director, seguidor de satélite. Este permite direccionar una antena hacia determinados satélites. Los datos de satélite los proporciona el software PREDIT, en el cual nos indica los datos de azimut y elevación. Estos datos se envían vía puerto serial y se comparan en nuestro programa de ardubido, el cual permite direccionar la antena o ajustar los grados respecto a lo que se entiende en el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!